...comunal. Trabajamos diferentes tipos de material, el licor, el papel, las impresoras que ya no están, que no sirven, las reutilizamos, los envases, fuera de eso, y les tengo fotos de cuando estaba antes y cuando empezamos. Y manejamos una temática de los animales, miren. ¿Bien puede hacerle? Utilizando las llantas. Ay, tan lindos los cerditos. Miren los cerditos con envases, vean. El material no es reutilizable, y estamos haciendo cine, estamos haciendo otros animales en la fe, lo que me dio muy corto tiempo. ¿Y los películas dejaron? Nosotros llevamos a mí. Venga, déme, no, mi mamá dijo que quedara bien del pesebre, y ya decidí. Ahora la otra, la temática del pueblo de Belén, como eran las viviendas, tomamos de imagen esa foto, y entonces en base a eso hicimos las casas de Belén, con material del cartón del panal de los huevos. Lo utilizamos, los mojamos, utilizamos los cerditos con envases de punimal, con copas. Y lo de la temática, aquí el barrio, vengan, les muestro aquí. Este barrio cuando se inició, se inició con viviendas alrededor y una zona verde totalmente oscura. Eso fue lo que nos entregó con Fandy y Corbio. María Elena, el viento. Ahorita lo le pegamos con silicona. Entonces hicimos, en este barrio apenas habían dos palmas cuando llegamos al barrio. Las palmas las implicamos con envases y papel. De resto aquí no había nada. Entonces, ¿qué hizo la Junta de Acción Comunal cuando llegó? Comenzamos a ir sembrando árboles alrededor, y usted pues ya ve lo que hay de progreso ahora. Con entidades, ¿qué hacemos? Hacemos un trabajo con los bomberos, que se llama Bañémonos en Contra de la Envidia, el Rencor y la Maldad. Y los que benefician de este programa son ellos. Hacemos los bomberos y los bañémonos, ¿sí o no? Ahí está la máquina de bomberos. Y la labor social que hace la Policía Metropolitana de Cali aquí en nuestra zona verde. Ahí está la patrulla. La patrulla del general Buáquer. Y el general Castañeda. Y lo de las chivas, aquí a los muchachos se les hace una chiva rombera, donde los integramos y los llamamos y dibujamos la chiva. Y lo otro, pues todo el material, material reciclable, origami, miren los patos. Los patos, el helicopor y con el panal del huevo, lo pusimos a mojarlo, utilizamos material cónea y todo eso. Y todo como nos dijo el Dharma. Hermano, para mí me parece que es muy, muy, demasiado.